La muestra fundamentalmente es en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, por eso hemos elegido la obra de Chelle Negrin Rostam, que tiene una particular significación, dado que tanto ella como su compañero de toda la vida, Tulio Fornari, que falleció el año pasado, debieron exilarse primero en Brasil y luego, y definitivamente en México, perseguidos en el marco del terrorismo de Estado. Ellos habían desarrollado fundamentalmente en la ciudad de La Plata una labor en el campo del proyecto de arquitectura muy importante y en México tuvieron que interrumpir esa labor, dedicándose enteramente a la docencia y la investigación y, por otro lado, al arte. Y precisamente, bueno, producto de esa actividad artística de Chelle, son estas obras que se exponen por primera vez en la Argentina.